No es más que otro desalmado, caduco que tiene el alma vireca, putrefacto, lleno de maldad y avinagrado por el odio, mendrugo, decrépito, plaga del infierno. No, no estoy hablando del inútil lobo repugnante de Daniel. Estoy hablando de ese hongo terrorista y destructor de Trump. Sí, ahora lo eligen candidato y parece que están eligiendo a un rey. Putrefacto, malnacido, qué suerte tiene. Bueno, tal vez lo que tiene el canalla imperialista es eso que llaman carisma. Sí, carisma que conecta con sus fanáticos, con la masa dócil que no razona. De verdad que ese rapaz imperialista, ponzoñoso vampiro engendro del demonio y emisario de la oscuridad, tiene algo que atrae a la gente. Alimaña despreciable y maloliente, ahí viene y ahora si estoy hablando de ese inútil rastrojo de Daniel. Como les decía, es un asqueroso buitre imperial, purulento, despreciable, que lo van a volver a elegir presidente y no va a ser fácil enfrentarlo. Ese carisma raya en la lujuria, tan betusto y no se le nota. Es un endemoniado encanto, malparido. Es un maldito provocador de la más cochina envidia. Sí, envidia. Amén.